Prosiguiendo, estamos acá viendo Laguna Aguas Blanca y a pesar de la baja temperatura hay algunos bañándose y disfrutando un poco de este paisaje muy muy lindo y nos acompaña el día un hermoso día, así que seguimos recorriendo un poco y allá hay una casita con un esquino espectacular mar, canta, canta, cristian y mucha gente acá así que seguimos disfrutando de este día muy lindo donde hemos visto el lago, el fañano, un punto panorámico en el cerro ya que así venimos esta hermosa laguna donde bueno, les aclaro que hay de hacer de 12 o 15 grados y gente bañándose muy muy linda esta laguna espectacular gracias gracias gracias